Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor de Andrés, guitarrista de Mago de Oz, artista Blackstar, artista corte y hoy vengo a presentar este nuevo juguetito Blackstar, el HTMK3. Bueno, y ahora venid porque os vamos a mostrar este previo, concretamente el HT20 que tengo aquí. Este HT20 tiene dos válvulas CC83 y voy a enseñaros cómo va. Fijaos, aquí tenemos donde conectar nuestro instrumento, es así de sencillo y luego tenemos estas perillas que están muy guays, que son de forma chicken head, donde nos vamos a encontrar dos canales, el canal clean y el canal overdrive, en donde tienen dos voces cada uno. Si os fijáis tenemos el volumen del canal clean, las dos voces, un tono para nuestro clean y luego nos pasaríamos al canal overdrive, que lo que tendríamos sería una ganancia y dos voces también diferentes, más un volumen general. Tenemos el ecualizador, el ecualizador tiene graves, medios y agudos y luego tenemos el sistema patentado por Blackstar, que es ISF, que lo que hacemos con él es irnos directamente a un sonido más británico o por el contrario a un sonido más americano. Luego tendríamos un nivel de la reverberación, que es un efecto que incluye este amplificador y luego tendríamos un máster de volumen general. Es importante que hablemos de la reducción de potencia, la reducción de potencia que tiene este HT20 es de 20 vatios a 2 vatios y es muy interesante para cuando nosotros tenemos que grabar en nuestra casa o tocar en nuestro estudio. Ahora vamos a pasar a la parte de atrás y vamos a hablaros de una mejora muy importante que tiene este HT, que es el sistema CapRig. Ahora sí que ya estamos en la parte de atrás os voy a mostrar la etapa de potencia que contiene dos válvulas L84, aquí la podemos ver conectado a nuestro altavoz Blackstar. Después tendríamos acerca de la parte de atrás el CapRig, que es el sistema de simulación de altavoces, que a través del software Architect, patentado también por Blackstar, pasaríamos todos los sonidos que quisiéramos de altavoces, microfonía, incluso efectos de reverberación. Y tiene una, dos y tres posiciones diferentes que pueden quedar aquí guardadas. Después nos iríamos a lo que sería la conectividad de los efectos que le quisiéramos poner nosotros, aparte como un amplificador normal y corriente de toda la vida, lo que sería el loop de efectos con su envío y su retorno. Y después tendríamos un pedal de Foxwitch para poder cambiar nosotros cuando quisiéramos desde el propio pie. Y por último lo que tenemos es una conectividad USB-C que iría directamente a nuestro portátil o a nuestro ordenador. Ahora vamos a probar los canales limpios del amplificador. Directamente me voy a pasar a la voz del overdrive. Voy a intentar mover los controles de ISF. Y además también la ecualización. Como veis yo tenía esto colocado de una manera aleatoria y ahora lo voy a poner más o menos centrado para ver cómo puedo sacar el mayor rendimiento del canal overdrive como a mí me gusta. Ahora voy a utilizar. Voy a cambiar el exceso de la Reverb. Y por último voy a cambiar la reducción de potencia. Y por último Voz delắtio. Gracias por ver el video.